Estás escuchando a DJ Francisco Perú ¿Qué es lo que estamos a rular? ¡Y empezó el verano! ¡Fuego! Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después estás viendo ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvidó Que hubiera sido No te hubieras conocido Ey, come on Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Ando desde chamba a loca Bajé con un flor nuevo a caja Baby, hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona, yeah Hoy con la falda Arikaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabajo Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo Cojo baby Hackeo Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lao Lo muevo de lado a lado Y a otro lao Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Lo muevo de lado a lado Ready 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 When you're ready now Take it a little higher now Time to cross the fire now Ready When you're ready Baby No puedo despegarte from my mind Take it from crazy When I see your body wine Mendes Es tu estilo, tu sonrisa Your design Tanto fácil me cabrón Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro Estás tu Estás tu Y espera un poco no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba el sufrir Y conmigo yo contigo eres tu Y eres tu, eres tu So lady No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine De tu estilo, tu sonrisa Yo design So baby, esta noche quiero hacer tu body mind Me pongo crazy when I see you body mind Wanna pop it, wanna pop it, wanna ride Hace calor, en la playa tu apretado el puti yol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor En la playa tu apretado el puti yol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor 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 Ay, 30 grados hace calor, la temperatura hace que saquen el motor, lavadita la mecha y ella quiere salir hoy, los pibes de las motos me preguntan donde estoy, prende la motora, lo guacho en la zona, los cortes de tona, suena rantantan, prende la motora, lo guacho en la zona, los cortes de tona, suena rantantan, ando a mil por hora y ella viene sola porque está de moda, quiere butaquear, quiere butaquear. Dale, dale, quiere butaquear, ey, ella me pidió un funky, bye, bye, con BR lo mueve, bye, bye, que el chico le molesta, bye, bye, que el verano se presta, brrrrrr, salgo a la calle con la mecha, no tengo papeles pero ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha, y tapo la patente y no tengo una multa hecha. En el ultrapip estamos tirando fachas, no estoy tan pegado y se me pegan las guachas, que traigan botellas, quiere estar borracha, si ponen BR ya se agacha, hace calor, caigo a la costa y la costa el short, suena a 30 grados, hay hielo y alcohol, la guacha más linda a mi se me acercó, el turco al corte. Se hace la difícil y yo espero su mensaje, pero ella no conoce a este personaje, yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella no es lisa, me tiene en los GMA, y yo arriba mío la quiero ponerme ña, es que es mi lucifer y yo soy su satanás, te invito a un infierno, piro bajo sabana. Te está portando mal, será castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada, cuando sale la luna está endemoniada, que soy su malvado y ella es mi malvada. Te está portando mal, será castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada, cuando sale la luna está endemoniada, que soy su malvado y ella es mi malvada. Es que ella a mí me tiene en EMEA, pero de mejor amiga no tiene nada, se porta mal y quiere decir castigada, pero pa' allá siempre estoy listo. Se le compra la ropa pero yo la debito Pero primero le hago el amor Caloneo en la escuela pa' que entre en calor La rola sin tú y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huesa perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir No, no Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mi ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Vete pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Sosurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Vete pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Sosurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más De a la buena De a la mala Yo no te voy a casar Yo no te voy a casar Conspiración de la bala De a la buena De a la mala De a la mala Yo no te voy a casar Yo no me voy a casar Aguanta ahí Hacé No Porque tanto alboroto Están tirando fotos ¿Quién se va a casar? Tú estás lobo Si combinación de la bala Acaba de llegar Quitra 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 Vamos allá Este año vengo diferente Este año vengo con otro duplado Este año vengo acelerado Mi casa de velocidad Este año la fiesta me llama Mi corazón le doy por su lado Este año no me caso ni amada Ni lobo Ni lobo Ni lobo Ay, 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 mamá No quiero compromiso con nadie No quiero relación Porque este año no Crímate Te arrebate Ni te casé Ni te parque Lo digo yo Porque este año no Déjense de uso conmigo Esa talla no sirvió Porque este año no Y este año Sigo soltero Si quieren casarme Yo digo no Porque este año no Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ahí, mamá Ese hombre Solo vino a ocupar ¿Qué ves? El enorme vacío Que ella en su amor dejó Cometí mil errores No, la Les cuide tantas cosas Dile Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Eso Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado Podrá ser feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Compréndela No lo puedo hacer Compréndela Dile que así es mejor Eso Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Y tengo un jefe Mira A mí tú le dj Los cuatro Tú eres que a ver con los barraza Ey Y aquí no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque tú eres de raza Ey No te insultes No te molestes Dale pa' la casa ¿Qué te pasa? Vamos allá Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenerme Cambié de amigos Porque los que estaban Solo hablaban de él A los malos me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta Y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta Y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Shut up El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sans Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva Poca trayectoria Normal Por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba Pantalla soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta Y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Magic I like the sound I like the sound Si no lloré Le tengo confianza A la que beben genestinos Son santas Esas que no salen del club Esas que no salen del club Ozuna I like the sound I like the sound A mí me gusta la mala La que con su mirada me llama Empiezan bailando en el club Y lo terminamos haciendo en mi sala Es mala Mami chula Tú estás dura Con todos los tickets de secura Ella no quiere enamorarse Solo quiere pasión y locura Baja pa'l bloque Tú eres el sofoque Lo haces pa' que yo me aloque Yo sé que tú tienes tu aceite Pero conmigo tú no te equivoques Un genesis Pa' ti Pa' mí Mami Déjate llevar Pero no me voy a enamorar Mami Llego I like the sound I like the sound Quiero una baby Como tú Que lo haga Como tú Que se mueva Como tú Quiero una baby Yo te como tú Que lo haga Como tú Pasando pero quiero que sea Tengo un plan Dime tú Si nos vamos Baby por allá Solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Solo pienso en cuando tú y yo quemamos Solo pienso en cuando tú y yo quemamos Y lo hacemos en el pengao del Porsche Yo soy la gabana y tu dolce La champaña Porque yo la rocé Cae el hielo, brazalete Dice que bailándome un gofro ya le mete Ey Me caleta los juguetes Y dice que si no tira la foto que la apriete Pa' que vea la nalgota Ella sabe que está buena Ella sabe que está buena Que ella está bien ricota Va cubriendo la cuota El traje rojo rota Una nota que la abuela me lo hace Y se enfoca Después de ti no hay otra La champita sabe donde están Que peleen la nalguita como Chin Chan Se sientan en la silla del huracán Viper, viper, no confía en ná Ey Hoy estos verdes son de botegas Me llega a la casa, no se reentrega Carolina, Dati y Marcela Toda puti, quieto, amargiela Uy Toda Caen Domi No Oye Viernes Van pa'l club They are shiny No tienen show Son ellas las que hacen el gol Ey No Hacen fila para el VIP Todos los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron solneras en SUV Todas caras, tamantes, anillos rubí Me están volando, ¿qué? Cuide, ya se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam Me atoco y Pam, pam, pam Bailando la toqué Y Ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Al suerte me realento, coge el movimiento Si quieres de esto, toma que yo tengo lo que tú quieras de mí, de mí Déjeme realento, coge el movimiento, coge el movimiento, venga acá celosa por mí, por mí ¡Como yo te amé, jamás amé! Fuiste tú quien me hizo volar, enloquecer Si estás dispuesto a volver Ven a mí, que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar No puedo ser infeliz sin ti Miro el cielo a ver si una estrella Te regresa a mí De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Oh no, no, no mi amor Yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Si no es a ti No puedo amar No a quien No a quien Que sin ti no sé vivir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me di cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda cerrar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Eso Cuarteto viejo Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Guarteto viejo Guarteto viejo Guarteto viejo Guarteto viejo Cuatro 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 Cuatro